En la mañana de este lunes 27 de noviembre ha vuelto a entrar en funcionamiento el spa del centro deportivo Ingenio. El concejal de deportes del ayuntamiento de Ingenio, José López, ha visitado la instalación para comprobar el resultado final y conocer la opinión de los usuarios y usuarias. Cabe recordar que recientemente se realizaban importantes obras de mejora en la piscina municipal Menolajel Estupiñán, incluidas en el plan de infraestructuras deportivas 2016-2020 financiadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, por unos 191.000 euros. El responsable de deporte afirmaba que parece un nuevo spa, uno de primera calidad, lo que significa salud, sobre todo para nuestros mayores. Hoy la verdad que parece que tenemos un nuevo spa. Estamos aquí disfrutando, los vecinos con los que hemos compartido han coincidido. Llegar esta instalación a estar ahora mismo en el estado que está significa salud, salud para el todo, sobre todo para nuestros mayores y hoy por eso lo estamos aquí celebrando. No puedo desaprovechar la canción para agradecer a estos compañeros que me acompañan porque son ellos los que ayudan en esa gestión deportiva del día a día, que son los que consiguen, con parte de su esfuerzo, resolver todo eso que los vecinos nos están demandando. ¡Gracias! ¡Gracias!